En el libro hay un capítulo que mencionamos a un conferenciarte norteamericano, que murió hace un par de décadas, se llamaba Jim Rohn, que él se hizo muy famoso con una conferencia que se llamaba Tú eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Entonces, él decía... Era un provocador. Era un provocador. Él decía, si hay un valor en tu vida que te interesa especialmente medir, por ejemplo, la alegría, yo quiero saber, del 1 al 10, ¿Cómo soy de alegre? ¿Qué puntuación doy? Pues dime cuáles son las cinco personas con las que pasas más tiempo. Entonces, invitaba al público a hacer un ejercicio en el cual ponían... Bueno, mi madre, que es el familiar que me queda, pues tres, porque está todo el día refunfuñando. Mi jefe, le vamos a poner un cinco, porque así, así. Entonces, a partir de aquí empezaban a entrar ya los agentes opcionales, ¿no? Pues quizás alguien tenía un amigo que daba un ocho y otro que quizás da un dos y que es un cenizo y que lo estás aguantando desde hace 20 años por un sentimiento de lealtad, por no herir, etc. Entonces, él lo que decía era, si el promedio de la nota del valor que tú estás midiendo es demasiado bajo, no se trata de que quites a nadie de tu vida, pero quita del quinto puesto o del cuarto puesto a una de estas personas e introduce a alguien que dé un alto valor. Eso, traducido a la realidad de forma sencilla, quiere decir que nos acabamos pareciendo a las personas con las que pasamos tiempo. Por lo tanto, si alguien quiere tener éxito, le vendrá muy bien juntarse con personas creativas, con personas que nos animan a tirarlo hacia adelante, como decimos en catalán, con personas que nos aporten, nos sumen, nos den energía, porque hay otras personas de signo que quedaría por la parte baja de la tabla, que nos dirán esto no puedes hacerlo, esto va a salir mal, esto ya lo ha hecho tal otro. Con lo cual, en todos los ámbitos de la vida, el amor, el éxito, la alegría, todas las cosas que nos importan, estamos realmente influidos por lo que los alpinistas llaman compañeros de cordada. En su libro Mal de alturas, John Krakauer, que es un gran escritor sobre expediciones, decía que el éxito de una expedición depende exclusivamente de las personas a las que te atas, porque un mal compañero te puede llevar al abismo y uno bueno te puede salvar cuando estás a punto de caer. Y en la vida pasa lo mismo, depende de los compañeros de viaje que elegimos, pues nos dan fuerza, nos frenan. Se considera que la organización que es más exigente a la hora de seleccionar las personas que trabajarán en ella es la NASA, y en concreto para la selección de las astronautas y astronautas en una misión espacial. Y durante muchos años, en las primeras misiones, en las Apolo, tenían en cuenta solo aspectos relacionados con el talante mental y operativo, es decir, seleccionaban a personas muy capacitadas en su profesión, fuera comandante de aeronave, fuera médico, fuera física o físico, farmacéutica o farmacéutico, y que tuvieran mucha experiencia. Entonces eran personas, por supuesto, con una base de preparación física potente para lo que evidentemente requiere la misión, pero cabeza y acción. Cuando había situaciones de estrés, llegaban a veces al estrangulamiento. Y se dieron cuenta de que por ahí no iban bien, que la definición de talento que estaban haciendo estaba dejando de lado algo fundamental. Y entonces empezaron a investigar que, teniendo en cuenta que, por supuesto, tenían que ser muy buenos en competencias de conocimiento y de habilidad, tenían que tener una gran potencia en competencias emocionales. ¿Sabéis que la primera característica que se pide a una persona para entrar a formar parte de una misión es carácter optimista? Ahora os lo digo en pasiva. ¿Os imagináis un astronauta pesimista? A tu lado, ¿no? Alguien que va resoplando y que va diciendo yo creo que esto va a petar, ¿eh? Es que hunde la misión. Por eso en la selección española está Pepe Reina, que pocas veces lo veremos bajo los palos. Pero ¿qué hace Pepe? Eleva los corazones.